¿Qué tal, guantes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en detalles de la actualización de Marvel Future Fight. Ya la verdad tenía varias actualizaciones que no traía videos de los detalles, pero yo creo que esta actualización más que nada, además de que normalmente en Edmarble nos estaba sorprendiendo con actualizaciones polémicas, pues ya esta es bastante... ¿Qué les digo yo? ¿No? Más que polémica. O sea, esto ya se volvió un caos en cuanto a toda la comunidad del juego, tanto los freeplayers, los semifreeplayers, los que son pay to win, todos estamos. Bueno, yo estoy un poco aislado, ¿no? Porque el cambio tan gigantesco que hacen, yo como ya no juego nada en plan muy competitivo, pues la verdad, digo, para matar un jefe al día y cosas así, pues no me interesa mucho. Pero si me pongo en el pie, en los zapatos, no en el pie, en los zapatos de todos ustedes que todavía juegan mucho, los que son competitivos, los que tienen las alianzas más nice, pues la verdad es que esto sí es un cambio bastante estúpido. Entonces, empezaron a salir que boicot, que firmar. Yo les comenté que pidiéramos que mejoraran las recompensas, porque lo más seguro es que esto no lo iban a quitar. Algunos lo tomaron bien, otros no lo tomaron bien. Era de esperarse, porque esto al fin y al cabo es de... ¿Cómo se llama? De ideas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué detalles hay, vamos a ver con qué nos sorprenden, porque me llegaron varios mensajes de, Dragón, por favor, haz un video de los detalles de la actualización. Yo ni me acordaba que iba a ser la actualización. Estaba tan picado en otro juego, en el Seven Delices. Comencemos nuevamente con los parches de la actualización, porque ustedes no lo ven, más lo van a ver. Vean, todo esto, no sé hasta dónde termina la actualización y cuánto sea en comentarios, pero es que esto está realmente pequeño. Sé mucho que veían una actualización que eso está muy pequeño. O sea, no sé de verdad qué es lo que vaya a terminar pasando en este juego. Pero comencemos. El señor Null del abismo y creador de los simbiontes, así como otros supervillanos, se han infiltrado en Future Fight en octubre. Se han agregado dos nuevos héroes, Spider Woman y Scream. Se han agregado dos nuevos uniformes. Venom y Spider Woman. Cuatro despertales de simbionte y spider. Mira, Venom Tier 3, Spider Woman. Ajajaja, eso ya lo vimos. Luego salió Null en dificultad legendaria, que la verdad esa dificultad es una tremenda absurdada. Aplica las mejores opciones de héroes a través del reforjamiento de los ETPs y la crafting card para lograr mayor poder. Esto... Me parece una muy buena idea, pero el costo es realmente absurdo. Entonces, pues bueno, estoy 50-50 con esta nueva idea. Bueno, más... Me gusta la idea, pero estoy también muy en desacuerdo, porque obviamente nos conocemos. Sabemos que va a salir esta mejora. Nos quejamos todos, pero al final todos vamos a tratar de mejorar con lo que tengamos. Y si es que logramos, porque también falla. Entonces, veamos. Me voy a brincar esto porque ya hice video hablando de los personajes. Tenemos aquí Scream. Tenemos a Spider Woman, que la verdad... La actualización. Bueno, aquí está el tier 3 de Venom. Las habilidades despertadas. Ok. Llegamos al tema de la dificultad del jefe mundial nul. Entonces, dice... Son los agentes que cumplan 3 requisitos. Siguientes podrán desafiar. O sea, aparte, ya estás empezando y ya te están poniendo candado para poder ingresar aquí. Cuidado. Historia completa 8-3. El enfrentamiento. Esta, la neta, no sé si yo la he jugado. Posee 3 o más héroes de nivel 3 o trascender potencial. Los héroes de All In deben ser nivel 2, 6 estrellas, maestría, nivel 60 o superior. Los support, los support, los strikers. Completa todos los desafíos para desbloquear la etapa de dificultad 1 de Null Legend. Y luego dice... Null consta de etapas Leyenda 1-99 y niveles de conquista. Para desbloquear cada décima etapa, debes completar desafíos. Esto ya lo teníamos desde que metieron los jefes mundiales definitivos. Más que nada, aquí, regreso al tema de las recompensas. Yo, como ya pude probarlo en la beta, ustedes como pudieron ver en la beta, es una dificultad extremadamente importante de comentar porque no es algo que todos, aunque puedan jugar, se lo vayan a poder pasar. A mí me costó una fase 9. Con una cuenta con el 90% de todos los ataques. Que deduzco yo que está nerfeada la cuenta. Pero aún así... Cuidado. Entonces, el tema de las recompensas aquí hoy, que no te garantizan nada. Al igual que todas las demás recompensas de este juego no te garantizan nada que te lo vayan a dar. Entonces, eso es un poco... Ya empezamos mal. Las recompensas. Esencia, dimensión, titán, cosmic cube, world boss, conquer chest. Esto no sé qué sea. Esas son las recompensas de la conquista. Pero esta conquista, ¿qué es? Y niveles de conquista. Ah, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Creo que ya sé qué es. El nivel de conquista es este. Que tú vas rellenándolo. Si ese es el nivel de conquista, estas deben de ser las recompensas. Pero no te dice de qué nivel lo es. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pa' tu casa. O 5, 10... O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. No lo sé. Desde el world boss conquer chest, varios elementos de TP reforging cover, materiales de avance de TP. Y más se pueden obtener mediante un conjunto de oportunidades. Después de alcanzar el nivel de conquista, 100. Hola, ¿estamos bien? O sea, tienes que jugar y jugar y jugar. Y habrá muchos que lo vamos a jugar en la dificultad 1 o 2. ¿Cómo vamos a llegar al nivel 100? No sé si esto esté bien traducido. Hay 5 tipos de requisitos. Que se establecen como requisitos para la dificultad legendaria. Son los héroes que cumplen todos los requisitos. Pueden participar como héroes y aliados participantes. Los requisitos son fijos para cada piso. Eso ya también lo vimos. Depende de la etapa que te encuentres. De 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Cambian los requisitos. Y obviamente con cada requisito cambia la dificultad. Y al cambiar la dificultad necesitas todos los personajes al máximo. Para poder jugar este modo de juego. En la dificultad leyenda, los héroes que participaron como aliados. Tampoco pueden volver a usarse hasta el reinicio. Ya lo sabemos. Junto con CTPR Forge Core. Los 4 tipos de materiales de avance de titán. Y Tier 2, Tier 3. O sea, sé que te puede tocar tranquilamente antimateria. Y tú partiéndote lomo jugando esto. Los puntos de despertar de potencial de todos los héroes y aliados participantes. Se pueden obtener como recompensas principales. Así que acepta el desafío. No se pueden obtener datos biométricos. O sea, este jefe no haces jefe. Y no lo puedes obtener de ninguna manera. Obtienes los nuevos materiales para hacer el reforge en los CTPs y en los comic cards. Pero antimateria. Piedras. Las mismas recompensas malísimas. Ojo, que en la captura. No te están poniendo una cajita. O sea, no te aseguran ni siquiera las cajas. Como era lo que les estaba mencionando. La ventaja que parece ser que los strikers ya pueden subir el potencial. No sé si solamente es en este jefe. O sea, en todos los jefes. Pero eso está bien porque puede subir más potenciales al mismo tiempo. Eso es un cambio bueno dentro de todo lo que estoy viendo. Este cambio ayuda de algo. La dificultad continuada requiere que se gasten más cristales que otras dificultades anteriores. Supongamos, estás en la dificultad 30. Te matan dejándole 3 barras de vida al jefe. Y en vez de pagar 500 cristales. Bueno, la verdad no me acuerdo cuánto pagabas. Ahora te van a cobrar más. La primera dificultad continuar. Se usan 600. Y el costo aumenta en 100 cristales cada vez. Tenga en cuenta que el costo de cristal se descuenta debido al efecto VIP. Pero hay un límite para cada grado. 600 cristales para terminar tu fase 30. Para que no te garanticen nada de recompensas buenas. Es que esto es increíble. Así funciona. Tienes tu CTP. Digamos, energía. De momento solamente energía, regeneración y trascendencia se puede. Dices, yo tengo 2 de energía. Quiero reforjarlo. A ver qué pasa. Pues requieres tu CTP de energía. Un CTP de energía. Porque te pide uno idéntico. No sé por qué. Y aparte requieres de 1 a 5 CTPs. Yo en la beta estuve mejorando en plan al máximo. Y fallaba. Y fallaba. Y fallaba. Y lo mejoré con uno y me daba mejores efectos. Entonces esto también es súper aleatorio. Nada más que decir la verdad. Luego me enojo. Si te sale el super suces. Ya no lo puedes volver a forjar. Qué bueno. Si te sale el super suces. La neta. Felicidades compadre. O super amiga. Te acabas de mamar. Literal. Pero si te sale el normal suces. Te la pelas. Y lo tienes que seguir mejorando. Hasta que te salga el super suces. Bueno. Yo creo que se va a activar cuando tú ataques. La habilidad del enemigo que activó la habilidad. Se cancelará. Y la animación de daño recibido. Se mostrará con fuerza. Y eliminará todos los proyectores. Yo la verdad. Eso no me fijé en la beta. La penetración también se aplicará a un enemigo. No objetivo. Dependiendo de las estadísticas recién agregadas. Concentración. La penetración puede fallar por una serie de pos... Ah ok. Increíble. La penetración se puede detener con inmunidad. A la penetración. Otra. La penetración no afecta a enemigos de la historia. Batea legendaria. Squad Battle. World War... Ah con razón no lo vi. Danger Room. Alliance Battle. World Invasion. Giant Boss. World... O sea nomás sirve para... Duelo dimensional. Nomás pongan eso. Eso y conquista. Un indicador de carga. Ah... Beatdown. Un indicador se cargará cuando se mueva. Y la habilidad se activará automáticamente. Cuando una cierta cantidad del indicador cargue al 100%. Una vez activado se aplicará el efecto inmune a rotura de guardia. Y el daño adicional de perforación aumentará durante cierto periodo de tiempo. El daño de perforación se puede mejorar dependiendo de la concentración. Y puede superar el valor límite cuando se activa desde un CTP reforjado. Además tengan en cuenta que desequipar un CTP reforjado requiere más cristales. Claro que sí. Normal suces 800. Super suces 1500 cristales. Un uniforme. Sin descuento. O un uniforme con descuento de los nativos. Elaboración de las cartas de cómics. Elabora Mieticomics Card. Nuevo material cubo de elaboración. Ta 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 ta. Bueno esto para resumirlo. Para tu despertar tu cromo premium requieres primero que nada. 5 cromos normales. Míticos. Se reforja la primera estrella. Pero, pero el problema. El problema es cuando quieres seguir reforjando las demás estrellas. Porque te empieza a pedir cromos premium, 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 premium. Así hasta completar todo es premium. Entonces son un montón de cromos premium que requieres para reforjar todas las estrellas. Felicidades a todos los que tienen varios duplicados del mismo cromo. Si no te la pelas amigo. Luego dice. La elaboración de cartas se puede aplicar hasta la sexta etapa. Y continuará con éxito un 100% de la probabilidad. Se aplicará un crafting de diferentes colores. Y una nueva opción en cada etapa. Los colores de crafting se seleccionan aleatoriamente entre rojo, azul y verde. Se pueden adquirir opciones adicionales cuando se aplican 3 o 6 estrellas del mismo color. Estrella roja, concentración. Estrella azul, daño adicional por penetración. Estrella verde, todo tipo de resistencia. Entonces, por ejemplo, de 3, aquí ya se aplicó resistencia. Entonces, ya es que tú vayas cambiando. Y qué es lo que quieres. Daño adicional por penetración, o concentración, o resistencia. Eso ya es a gusto del cliente. Combinar las opciones de elaboración y el color de elaboración se pueden cambiar gastando cartas de cómics premium. Esto hace gracia. Un cubo de elaboración de cartas y una cantidad determinada de oro. Y seguimos con el gasto. Por ejemplo, que no te gustó lo que te salió. Tranquilo, amigo. Lo puedes cambiar. ¿Qué requieres? Cristales. Cajitas. Y más cromos premium. Claro que sí. Puedes elegir estas 5 opciones para corregirlas. Y esto es lo que te sale. Ta, 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 ta. En la beta era oro. Pusieron cristales. Aquí era oro. Era, creo que un millón de oro. Cuando solamente seleccionabas todos y dejabas una sin cambiar. Ojo cuidado. Ok. Y lo mismo que los ETPs. Si tienes un cromo elaborado, te sale más caro quitarlo. 1.200 cristales. Pero si ya te acabaste como 50.000 cristales. Si te salió todo duplicado. Para usar un cromo. Y aparte te cobran un chingo por quitarlo. Yo no sé quién va a estar tan loco para mejorar un cromo. Y luego decir a la mierda. Ya no lo quiero y poner otro. Cofre de tarjeta premium, token y de intercambio de tarjeta de cómic premium. A ver, la traducción de verdad hasta a mí me confunde. Dice, cuando se hayan recolectado 600 tokens, se pueden canjear por un cofre donde se garantiza la adquisición de una tarjeta premium. Puedes consultar el cofre de las cartas intercambiables. Tienda cofre de dimensionales. Ah, con razón no me dejaba entrar a los cómics. Habían hecho un cambio y no querían que lo viéramos. Ficha de intercambio de las cartas de cómics premium. Se pueden obtener como pase del futuro normal. Recompensas 50 grados. Como recompensas de Yaya de Monraide. O en el cofre de cartas de cómic por 10 comprando en la tienda. ¿El normal es el gratis? ¡Qué buena pregunta! Pero sí. O es el primero que se compra. Porque si se compra, ya empezamos mal. Luego dice el jefe mundial, el gigante, el Galactus. En ese te dan máximo 10 tokens al día. En la tienda te dan 60 cada vez que compras un por 10. Te dan 60 por 600 cristales, el 10%. Aunque como puedes jugar 10 veces, puedes jugar 3 veces y nomás puedes conseguir 10. Una vez que consigues tus 10, ya puedes dejar de jugar tranquilamente. Ese modo de juego la verdad es que es una asquerosidad. El servidor te saca cada rato. Entonces, yo no lo voy a jugar. En el cofre se puede obtener una tarjeta premium aleatoria de todas las tarjetas premium. Excepto las de Artbook Collection. ¡Qué bueno! Porque la gente que tiene estos de Artbook Collection metió mucho dinero. Se agregó adicional pierce damage y concentración. Estas son las nuevas estadísticas que te van a subir los cromos. Y los ETPs reforjados. ¿Una nueva temporada de Future Pies mejoras? Ok, aquí es donde me voy a dar cuenta de mi pregunta anterior. ¿Normal Pass? ¿Legendary Pass? Ah, ok. En el gratis te dan los tokens. Ok, bueno. Segue siendo una mierda, pero te lo regalan por 300. ¿Cuánto requieres? La verdad no me acuerdo si decía. Dice, cuando se hayan recolectado 600 tokens. 600 tokens. 600 tokens. Nos van a regalar Scream. Nos hubieran regalado Spider Woman, la verdad. La recompensa es más de lo mismo. Se aplicará inmediatamente después de la compra. No se puede reembolsar. Se aplica durante la temporada que se compró. No olvides comprobar el tiempo restante del evento. En Mythic Pass se puede comprar después del legendario. Los pasos del futuro legendario y Mythic no están disponibles. Además se añadirán iconos especiales que representan a los agentes. El más chido es este. Y decía cuando vi la beta que esto era algo del Black Friday. Y yo no lo veo aquí. Entonces debe de haber algún otro evento. No sé cómo se puede conseguir este. El siguiente efecto es agregado al efecto del uniforme de Dormammu. Disminuye todo el daño recibido un 20%. Poniéndonos en plan serio. Lo único bueno que puedo destacar de lo que van a agregar. Lo único bueno que puedo destacar. Son estos cómics. Bueno, estos tokens. Que son gratis. Donde lo metían en el pase legendario la verdad. Mal. Y otra cosa que vi muy interesante. Está por aquí. Eso. No sé si esto ya estaba. La verdad no tengo ni idea. Pero según yo no. Yo siempre juego sin Strikers. Si ya estaba esto con antes. Pues la verdad. Mis disculpas. Pero si no estaba. Muy buena implementación. Todo lo demás. Ya sabiendo. Es que. Ya sabiendo que estos efectos. Ni siquiera funcionan. Para los modos de juego. ¿Para qué madre lo voy a reforjar? Es que no sirven para nada. Nomás sirven para PvP y conquista. Para nada más sirven. La verdad. No sé qué le está pasando a esta empresa. Bueno. No a esta empresa no. A Marvel Future Fight. A los desarrolladores. ¿Están algo? Es imposible lo que están haciendo. De verdad. Ya les decía yo. Que no lo iban a quitar. Porque ya habían dicho. Que tenían 6 o 3 meses. Preparando las actualizaciones. Era algo lógico. Que no iban a quitar. Su cambio este. Pero. Quisieron comprarnos. Con esos tokens. Para conseguir. Chromos Premium. Ahora si mínimo. Mínimo. Pudieras tú elegir. Qué cromo quieres. Si mínimo. Lo pudieras elegir. Pues. Dices. Bueno. En un año. Reforjo mi primer cómic. Literal. Porque meten uno al mes. Entonces. En mi primer año. En 12 meses. Creo que serían más. Creo que son como. 15 cromos. O algo así. Que requieres. Dices. Bueno. Reforjo mi primer cómic. Pero. ¿Qué pasa? Que es aleatorio. O sea. Tú compras. Tú compras. Tú compras. Tú compras. Tú compras. Tú compras. Y puede ser que ni siquiera. Te salga duplicado. El que tú quieras reforjar. Entonces. Pues bueno. ¿Qué más les puedo decir? No. Si queremos quejarnos de algo. Pues hay que quejarnos en las recompensas. Porque eso. No creo que lo quiten. Sinceramente. No creo que lo quiten. Pero bueno. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Y. Esperen la review de los personajes. Porque. Porque esto cómic. Estas mamadas. La verdad. No creo. Ni siquiera dedicarles un video. No valen la pena. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Vámonos a llorar. A nuestras casas. Fin de la transmisión.